hola buenas noches bienvenido otro día a nuestro blog esta noche vamos a ir al downtown de tampa que tiene un desfile de luces que se va a ver muy bonito así que decidimos grabar esta noche para que ustedes vean lo que también estamos aquí en el campground para que vean que hasta ahora estamos saliendo de la gran kilito relajado y vamos para el momento aquí saliendo la base está el downtown de tampa para que sepa que un día normal así hasta ahora nos provocó salir del aire y vamos un momentico vamos al downtown que vimos que claro síndy tiene el calendario del cantón de tampa porque le digo algo el que no ha venido al downtown de tampa tiene que saber que es muy parecido brickel es muy bonito el downtown de tampa es muy bonito te invito y mucho más barato que brickel por supuesto te invito si nunca ha venido le tomen la molestia de venir al downtown de tampa así que vamos a enseñar para carito otra vez acá ven eso allá todo eso allá que se ve como suelito eso es el downtown y para allá vamos y para allá vamos esa es la bahía estamos llegando aquí al Bayshore y lo primero que nos conseguimos es esta casa de este tipo mira le faltó poner este árbol aquí él también lo tiene alumbrado mira pero tendrá paneles solares ese hombre mira hasta los árboles y toda la vaina por detrás no pero eso parece que es un negocio bueno estamos llegando aquí a la Bayshore todos estos días está lloviendo mira que bonito se ve aquí todo el town mira aquí bueno tenemos que caminar por ahí porque todos deben estacionarse por allí vamos a ver y yo voy a vivir aquí mamá tú vas a ver un apartamentico aquí relajado bueno llegamos el evento y llegamos tarde bueno la idea de venir acá es que vean que el downtown está lo más bonito mira mira Sidney Sidney ¿qué? ¿qué es? a veces la gente la nota emocionada si ahí hay una pista mira patina hay sobre hielo papá sí ahí vamos a traer las nenas pero quiero que vean si tienen la oportunidad de venir de verdad de verdad el downtown siempre está bien bonito miren 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 qué cute Lesslie que bonito ahí basta Vamos a enseñarles que lo de para el esquin nosotros de día corremos bicicletas por todo esto en el river walk en tampa buenísima para correr bicicletas también Estos son como pequeños negocios chiquitos, pero ya están cerrados, me imagino que fue por la lluvia, pero esto se pone bien bonito, ajá, ¿qué estás haciendo? Capitas de relleno, esto no lo vi allá en el Tantan de, en el Tantan de Arman, esto ya al lado del mar, al lado del mar menos, al lado del mar menos. Aquí porque me gusta la lluvia que está todo acá, pero miren, se hace más. Esto es porque como Cindy le dio, esto era a las 6 y media, a las 6 y media estábamos en el RV, Cindy, ¡oh mira ahorita el show de las 6 y media! Mira, ya viene un barco, ya viene un barco. Y ya estábamos en el Tantan de Arman, ya estábamos en el Tantan de Arman. Y ya estábamos en el Tantan de Arman. Hay que ver las peras de... Bueno te voy a decir nada, eso vine por allá, nos salimos pasado por aquí en bicicleta. Vamos a verla. Un apartamentijo ya... o aquí... No quedaría nada malo. No quedaría nada malo. Oh, si las luces están ahí con las de estos. Oh, si las luces están ahí con las de estos. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Se siente frío aquí. Yo lo he hecho así. Yo lo he hecho así... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bueno muchachos Definitivamente le tengo que decir algo Si tú vives aquí en Tampa Y si tienes la suerte ¿Escuchaste sangre? Y si tienes la suerte De que tu casa esté en la orilla del mar A esta hora tiene que estar como hasta ese tipo de llave Mira, en el agua ¿Eso es? ¿Eso es el celular tuyo? Mira, ¿eh? Relajado Porque si mire en el mar La vida es más sabrosa Y son la pena Son las 7 y media Pareciera que fueran A las 11 de la noche, ¿sí o no? Eso es lo que a mí No me gusta del invierno A mí no me gusta A mí me gusta el verano Que son las 9 de la noche Está el sol todavía ahí Hoy hay luna llena Bueno, mi gente, ya Estamos aquí en el Winter Challenge En el downtown de Tampa Ahí tiene cuánto te cuestan los patines De qué hora, qué hora Las fechas Las fechas que van a estar por aquí jodiendo Estas tienditas siempre están abiertas Vengan para acá, 17 dólares, mira Los patines Por 90 minutos Así que bueno, muchachos Un abrazo Seguimos hasta mañana Otro día Está bueno Ando coñazo Ya en otro día ando coñazo Yo me voy con esta vista Estos apartamenticos aquí O un apartamentico ahí Viene el tren duro Viene ese tren duro ¡Sacadle a la fechas! ¡Sacadle a la fecha! ¡Sacr Beispiel! . Subtítulos